Yo saco la ropa de la lavora, la ropa es muy limpia, mi barba estará muy orgullosa, la ropa estará muy bonita. La, 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 no quiero cantar, no quiero cantar. You are my sunshine, my only sunshine, no happy. Ay, ¿por qué? ¿Vas a cantar? No, no vas a cantar. ¿O no otra vez? No, 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 no. No, 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 no. Ok. Oh, mira lo que es.